Nuestra fracción de varios años acaba, está haciendo un máximo esfuerzo dentro de una reunión interparlamentaria para traerse el tema de rebajo de AirPortex de Ribamesa y también de varios tratamientos de presupuestos. No se quiera insistir en este tema. Y ahora que nos acabamos de rebajar, se cuenta en el anual, desde el año de AAA, también podemos constatar que en el rebajo hay un aumento enorme de entrada para lo que se trata de AirPort Facility Charge. Y me repara también con varios viajes que se encargan con el turismo y con el cual AAA está aquí. También hay un argumento que no, pero no está marcando una cierta confianza en el año de 2005. Y pensé en el rebajo de AirPort Facility Charge que no pasó, es un crédito, es un banquero, y of, es un bondholder, no me da un permiso para que sea aquí. El mago que tiene cuenta en el anual, tiene un plazo que tiene más reservado para pagar todas las bolsas aquí en el año de 2005. Entonces, no está teniendo una cuenta separada, es bueno asegurarse, y además, como mencioné ahora en el año de AAA, tiene un aumento drástico de entrada adicional de pasajeros para lo que se trata de que se está pagando AirPort Facility Charge aquí en el año de 2021. Así que tenemos una conclusión que tenemos que tener un espacio para rebajar el aeropuerto interinsular, por ejemplo, para la hermana Issa Corzó, Issa de Boneyro, Saba, San Dostasis y San Marta. Y en todo caso, quiero que nos vamos a hacer cuenta de cuenta annual en el que nos vamos a hacer cuenta de comisión de compañía estatal AAA. También nos vamos a hacer cuenta de reunión más pronto posible con AAA y también que nos queremos concedimos. Para nos seguir repetiendo el tema, si vos acordes, en el año de 2009, en el encuentro del Parlamento de Reino Holandés, Nos ha tomado ciertas decisiones de la cual, entre otros, un día punto no está para rebajar y agilizar un aeropuerto uniforme en el reino holandés caribense. Entonces, me gustaría que mirando el esfuerzo aquí, por favor, que no haya acogido también en otro parlamento del reino holandés, también hay tiempo para el tema que no voy a ir a la mesa específicamente mirando que encuentran anuales que nos acaban recibiendo ayer en el parlamento, que tienen espacio suficiente para que se haga.